La Pontificia Universidad Gregoriana y el Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II para las Ciencias del Matrimonio y la Familia han organizado en Roma del 11 al 14 de mayo de 2022 un Congreso Internacional de Teología Moral, Prácticas Pastorales, Experiencia de Vida y Teología Moral, Amores Leticia entre Nuevas Oportunidades y Nuevos Caminos. Conocemos la preocupación del Papa Francisco por el matrimonio y la familia. De hecho, ha convocado dos sínodos sobre el tema y ha publicado una exhortación apostólica post-sinodal, Amores Leticia, sobre el amor en la familia. Con este evento queremos celebrar el quinto aniversario de Amores Leticia, en respuesta a la petición del dicasterio para los laicos, la familia y la vida en el contexto de una iglesia sinodal. En efecto, estamos convencidos de que Amores Leticia ofrece una perspectiva nueva, pero estrechamente ligada a criterios evangélicos y antropológicos, basada tanto en la larga tradición de la iglesia como en su profundo sentido de humanidad. Al asumir la realidad del mundo actual, Amores Leticia nos abre la oportunidad de imaginar una agenda pastoral realista y adecuada a nuestro tiempo. El objetivo de la conferencia es profundizar en los puntos críticos, las sugerencias, las provocaciones y las ideas ofrecidas para avanzar en la reflexión teológico-moral conscientes de que esta exhortación apostólica sigue teniendo un significado programático para la teología del matrimonio de la familia y finalmente para la teología moral, que aún no ha sido suficientemente explorado. Con la convicción de que el magisterio del Papa, y especialmente Amores Leticia, abren perspectivas de gran alcance para la teología moral, este encuentro de teólogos y teólogas de los cuatro continentes de las principales universidades romanas pretende profundizar en las instancias, intuiciones, perspectivas que el documento papal ofrece a la teología moral. Uno de los aspectos fundamentales de Amores Leticia es la relación circular y virtuosa entre las prácticas pastorales y la teología moral. Esto es algo original, que nos impulsa a pensar la teología moral de una manera diferente. No se trata de repetir lo que ya se ha dicho, sino de volver a partir precisamente de la práctica pastoral en su horizonte eclesial para repensar las cuestiones teológicas morales en un diálogo constructivo con la experiencia humana universal que se desarrolla siempre en culturas particulares y en historias de vidas diferentes. Con este espíritu, la elección de los ponentes y de los que responden pretende asegurar una presencia cualificada y plural en términos culturales y geográficos, garantizando al mismo tiempo una proporción justa de laicos, religiosos, religiosas, hombres y mujeres casados. El compromiso es común es caminar en el surco abierto por el Papa Francisco por una iglesia sinodal y plural, ofreciendo nuestra aportación específica como teólogos. La decisión de dejar una hora al final de cada jornada para que los participantes presenten sus trabajos y ponencias tiene por objetivo promover la investigación interdisciplinaria recogiendo las investigaciones en curso y las propuestas que surjan de la recepción de la ponencia. La conferencia tendrá lugar en la Pontificia Universidad Gregoriana del 11 al 14 de mayo de 2022 e incluirá una audiencia con el Pontificia en la mañana del viernes 23. La inscripción está abierta hasta el 30 de abril. Muchas gracias. Gracias. Gracias.